El año del gallo de fuego comienza el 28 de enero del año 2017, es el signo de la madrugada y del despertar. Este año el triunfo y el éxito solo se pueden lograr a costa de mucho trabajo y paciencia. Años de gallo son tiempos de rectitud y de justicia, de grandilocuencia y de logística eficiente. Puestos de trabajo de la administración pública y privada, carreras o puestos de trabajo de policía y del ejército son bastante favorecidos. Si no tienes pareja el año 2017, es un año perfecto para iniciar una nueva relación. Sin embargo, las relaciones que habrían sido capaces de desarrollar con el tiempo serán acortadas por razones ajenas a la voluntad. Por ejemplo, una instalación en otra región o incluso en otro continente. A pesar de las tensiones y desequilibrios que dominan en 2017, este año es paradójicamente auspicioso para las bodas. No olvidemos que el rojo, color del elemento fuego, es el color tradicional del vestido de boda para los chinos. En otros países, en cambio, es el color blanco. Esta fusión del metal con el fuego provoca una atmósfera eléctrica que será una fuente de tensión para todos. Por tanto, debemos esperar una intensificación de las representaciones de los líderes de los principales países o estructuras económicas. Habrá migración causada por las guerras y el cambio climático contribuirá a un cambio político ya indeterioro e inestable. Un año del gallo es a menudo marcado por un brillante éxito para los que han soportado un proyecto empresarial con paciencia y a menudo en solitario. Según Kessig no sea una persona, las tendencias de su vida para el 2017 serán de una manera u otra. Pero en general, a la rata y el conejo les puede irregular. En cambio al buey, la serpiente y el mono serán los más favorecidos en este año. Horóscopo chino para el conejo. El conejo, también conocido como el signo de la liebre, representa a los nacidos en 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 y 2011. Tu fecha de nacimiento indica que usted es un conejo. El conejo es el cuarto animal en el zodíaco y representa gente inteligente que son gentiles con otros. Además de eso, tu horóscopo chino 2017 indica que tienes mucha energía yin, que te hace una buena compañía para otros que buscan paz y tranquilidad. El año chino del gallo te dará energía yang extra para salir de tu zona de confort y escuchar lo que realmente necesitas. Además de eso, tu energía de conejo estará presente en todos los aspectos de la vida durante el año chino 2017. Enfócate en paz, armonía y compasión. Los logros llegarán después del trabajo duro. Después de obtener el mérito, podrás tomarte un descanso. El conejo de metal corresponde a los nacidos en 1951 y 2011. Estos conejos son resistentes y ambiciosos. Pueden ser intensos en sus relaciones personales. Son determinados y se involucran completamente en sus empleos y sus vidas personales. Conejo de agua corresponde a los nacidos en 1963. Aunque son generosos y disfrutan de la vida social, estos conejos son particularmente sensibles y se benefician del apoyo de su familia y amigos. A la gente les gusta su consejo amable y su empatía. Conejo de madera corresponde a los nacidos en 1915 y 1975. Estos conejos dan mucho de sí mismos y les vendría bien aprender a decir no. Les gusta que todos estén contentos y evitar ser el centro de atención. Son de dar apoyo y están dispuestos siempre a escuchar. Conejo de fuego corresponde a los nacidos en 1927 y 1987. Son activos, aventureros y creativos. Estos conejos son encantadores y no tan emocionales como otros conejos. Son curiosos y buscan vivir la vida al máximo y se esfuerzan por evitar la confrontación. Conejo de tierra corresponde a los nacidos en 1939 y 1999. Estos conejos son más prácticos que otros y dan buenos consejos, lo que les vuelve respetables. Les gusta gastar dinero y ganarlo para rodearse de comodidades materiales en su hogar. El horóscopo chino del amor nos indica que el conejo y el gallo tienen una relación de pelea. Les cuesta confiar el uno en el otro. Las relaciones sociales y amorosas no serán muy buenas. Si estás buscando pareja, puedes pedir ayuda al perro, la rata, el buey o la serpiente. El gallo es la estrella del marido o del novio para el conejo. Si eres mujer, tendrás algunas probabilidades de conocer a un hombre. Si estás en una relación, no inicies discusiones con tu pareja. Tu trabajo duro en la primavera tendrá buenos resultados en otoño. Eso significa que tu suerte para el dinero es buena, pero tampoco caerá del cielo. Cuando obtengas las recompensas, no reinviertas el dinero en la misma fuente. Será mejor sacar el dinero y comenzar una nueva inversión. Si tienes mucha presión en tu trabajo, tu salud se debilitará. Cuando tengas presión en tu trabajo, presta atención a tus piernas, brazos, hígado y sistema nervioso. El gallo está relacionado con el aire contaminado. Presta también atención a problemas de mareos, migrañas y el sistema respiratorio en general. Deberías estar más tiempo al aire libre en días soleados, ir a lagos, ríos o a la playa para tomar más aire fresco. Entre los signos más compatibles está el cerdo y el dragón. El signo menos afín, el gallo.